¿Qué tal mis queridos wampas? Miren nada más la figura que traemos el día de hoy, por fin, ahora sí, entre mis manos, una figura que esperaba desde hace mucho tiempo. Por fin tengo entre las manos a la octava figura que entregan para la colección de Clone Wars, como puedes ver en los colores del empaque y en la ilustración del costado. Es la número 8 y es la segunda de esa colección que sacan este año. La anterior fue a Sash Ventress y tengo que admitir que las tres personajes que han entregado de Clone Wars hasta el momento son mis figuras favoritas si a personajes femeninos se refieren. Recordemos que son a Sokka Tano, a Sash Ventress y ahora sí, a quien por cierto es la primera figura que le dedican en la colección de 6 pulgadas y creo que su debut fue un éxito. Es una figura que muchos esperábamos desde hace algún tiempo. Les confieso que hace 3 años, en el 2018, estaba seguro que sería un personaje que Black Series le editaría una figura, ya que en el 2019 se celebraría el 20 aniversario del episodio 1, en donde la vimos por primera vez. Pero no fue así. La enseñaron como parte de un pipeline que se reveló en el primer Fan First Friday que hubo en el año. Esto fue el 29 de enero. Y fue hasta abril de este año que Hasbro la mostró físicamente en el Pulse Fan Fest. A primera vista está increíble. Siempre me ha gustado mucho los colores que usaron con el personaje y esta es una muy buena representación. He escuchado a un par de personas quejarse de la aplicación del color en el rostro. De hecho, en algunas fotos que publicaban desde sus cuentas, la pintura de los ojos parecía estar como pixeleada. Pero ya teniendo el producto final entre las manos, creo que no se ven así del todo. En realidad, las facciones características del personaje se ven muy bien. Y lo puedes notar en los detalles como la hebilla del cinturón o las cadenas que cuelgan de él. De verdad que los hace lucir magníficos. El contraste que resulta de esta combinación me gusta muchísimo. Algo que sí creo es que la parte donde nace el peinado es un tanto frágil. Creo que es mejor dejarla en paz. Pero fuera de eso, es una figura muy bien diseñada y muy bien articulada. Tiene un total de 18 articulaciones, entre los brazos, el torso y las piernas. En donde por cierto, noté un problema. Esta parte del cinturón y el holster impiden la flexión total de las piernas. Esto limita mucho las poses que puedas lograr y a pesar de que el accesorio es una pieza independiente del resto de la figura, no se le puede remover con facilidad. Además que perdería gran parte de su encanto si la quitas. El resto de las articulaciones alcanzan su rango máximo, sobre todo las extremidades superiores. Y lo mismo sería con la parte inferior de no usar el cinturón. Tiene las mismas que las versiones de Padme Amidala y las de Sorry Bliss. Creo que es una buena figura, bien pintada y articulada. Recordemos que Aura Zinc es una tiradora de primer nivel, así que como parte de sus tres accesorios, incluye su rifle sniper y un par de blasters, con una particularidad. Al parecer cada blaster tiene dos gatillos. De hecho los dedos de ambas manos también están diseñados de esa manera para sostener los blasters y de hecho los sujeta bastante bien. Esto Hasbro lo ha incluido en figuras de otras colecciones de 375. Como la Clone Wars del 2010 o la versión de Vintage Collection del 2012. Así que aquí muy bien por Hasbro y el equipo de diseño al recordar ese detalle del personaje. Un personaje que por cierto apenas vimos unos cuantos episodios de Clone Wars y apenas por unos segundos en la película. A mí me gustaría ver más en pantalla a esta caza recompensas. Al fin y al cabo fue la maestra de Boba Fett. Y aunque sabemos de ella en los cómics de Darth Maul y en 9 episodios de Clone Wars, no es suficiente. Además que su final, al menos el que narra Tobias Beckett, no se me hace nada justo. Sé que es un personaje secundario, pero esta paludubana se merece algo mejor. Muchos pensábamos que la incluirían dentro de la colección de la amenaza fantasma. Pero creo que lo justo era que perteneciera a Clone Wars. Como te dije al principio, es la número 8 de esta sublínea. Apareció a la venta en agosto de este año como parte de la Wave 5. Wave que por cierto, sufriría un retraso en su entrega debido a los rezagos causados por la contingencia sanitaria. Pero esperemos que estas sean las últimas en sufrir de esto. Al menos las nuevas figuras mostradas para la colección de Rogue One aparecieron más rápido que estas. Creo que si eres fan de Clone Wars, esta figura debes de tenerla sí o sí en tu colección. Teníamos algo de tiempo pidiéndola y por fin la entregaron. Creo que será de las difíciles de adquirir de la Wave 5. Recordemos que también aparecieron Lando Calrissian, el droide cero, Koska Reeves y el miembro del Bad Batch Tech. A quien pronto le haremos un review. Creo que si le tendría que asignar una calificación a esta figura, sin duda sería un 9. Y lo único por lo cual no llega a un 10 es por la limitación de las articulaciones inferiores. Y es que recordemos que ella es una tiradora letal. Y muchos francotiradores adquieren posiciones un poco particulares. Y al menos con ese accesorio es muy difícil lograr estas poses. Pero eso es lo único. Por el resto sin dudarlo la colocaría dentro de las mejores figuras que han aparecido este 2021. ¿O tú qué piensas? ¿Ya la compraste? ¿O piensas dejarla pasar? Por favor cuéntamelo todo aquí abajo en la caja de comentarios. Mis queridos wampas, les agradezco mucho por llegar hasta aquí. No te olvides de dejar tu poderosísimo like, suscríbete si aún no lo has hecho. Muchísimas gracias por ponerle play y nos vemos en el siguiente video.